Y esto es un consejo para todas ellas, de parte de... ¡CAPE! ¡Escuchá, nena! ¡CAPE! ¡CAPE! ¡¿Tú mira lo que le pido?! ¡Una brevita de amor, una brevita de amor no te me puedes negar! ¡Ella me dijo que sí, que sí, que sí! ¡Entonces me enloquecí, que sí! Después de bailar no fuimos a un lugar tranquilo en la oscuridad Tenía miedo porque era su primera vez Después de estar todo pronto me miró a los ojos y me dijo sí Mírame, hijo, sin condón no va de amor Eso, sin condón no quiero nada Y no me dejaste con eso, mira que se escapa el tiempo que nos podía pasar Mira lo que me dicen Sin condón no va de amor Sin condón no quiero nada Y ante el asombro mi hermano me dijo siempre cabido Este me lo dio mal Sin condón no va de amor Sin condón no quiero nada Con la salud no se juega El amor tiene estas cosas Hay que saberse cuidar Hay que cuidarse Ojo, eh Todo cambió aquella noche y mi enamorada me entregó su amor Y la pruebita de amor Y la pruebita de amor Seguro que me la dio Ella me dijo que sí Entonces me enloquecí Después de bailar no fuimos a un lugar tranquilo en la oscuridad Tenía miedo porque Era su primera vez Después de estar todo flojo Me miró a los ojos Y me dijo así Mira lo que me dijo Sin condón no va de amor Sin condón no quiero nada Sin condón no va de amor A ver Sin condón no quiero nada A ver, estemos juntos ¡Eva! Sin condón no va de amor Sin condón no quiero nada Y ante el asombro mi hermano me dijo siempre cabido Este me lo dio mamá Sin condón no va de amor Sin condón no quiero nada Con la salud no se juega El amor tiene estas cosas Hay que saberse cuidar ¡Hay que cuidarse! Es que a partir de este momento Se van a cuidar los amos de la noche Los vampiros de la caja